En otro tema, en redes sociales estuvo circulando que la aspirante del PRI, PAM, PRD, que es aspirante a la presidencia de la República, plagió su informe para obtener el título de ingeniería en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En ese sentido, pues la campaña todavía no empieza y ya sabemos que la senadora pues ha obtenido decenas de millones de pesos en contratos desde que es funcionaria pública y también que vive en una construcción irregular que ella misma autorizó cuando fue funcionaria y ahora pues está este tema del plagio. ¿Qué opinión le merece, presidente, y también si es sintomático de la candidata del PRI, PAM, PRD? No, no puedo hablar de eso. Nada más, así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense porque seguro López Dóriga y López de Mola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico, el ayudante de Krause? Guillermo Encheida. Encheida, todos van a la hora de hablar sobre el tema ese. Espérense, hoy o mañana, espérense porque no tarda, se toca el tema, ¿no? ¿Cómo se llama la señora Dreser? Sí, todos, todos esos, o a lo mejor, a la RAC, o no han dicho nada. No. ¿No? No. Ah, pero no, es que todavía es nuevo. Ni en las primeras planas. No tarda eso. Ah, y en el Reforma también. Sí. ¿Eh? No, pero... No, el plagio. No, el plagio apenas fue ayer. Ah, es ayer, ah, no, espérate. No hay que comer ansias. O sea, este, ahí viene toda la información. Seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso. Muchas gracias. Vámonos a asayunar ya. Muchas gracias, presidente. Ahora sí fue.